Marcador 1 a 0 Marcador 1 iguales Marcador 2 a 1 Marcador 3 a 1 Marcador 4 a 1 Diego, ¿a quién le vas? Marcador 5 a 1 Es evidente que el partido está... ¿Robado? No, no, no he robado Yo veo ningún partido en estas instancias He robado, pero sí está más cargado Por Arturo Rodríguez Pues bueno, si Frías juega Como el partido anterior que le jugó Al Colimita La verdad que jugó impresionante Pero no es el partido Y es justamente a lo que me refiero Cuando digo que está en esta instancia Porque se lo ha ganado Porque lo ha hecho bien Porque ha jugado El signo es que no debe de ser Y que obviamente se le puede alcanzar A indigestar al Turi Pues sí, vamos a ver El partido va 2 a 5 Viene, está sacando Jorge Frías Complicado Porque a pesar de que el Turi Viene como arrancado número 2 Viene como arrancado número 2 Sigue siendo Y será uno de los Singlistas más difíciles a vencer Yo creo que esto ha sido Por el más resultado que tuvo En el España Por el más resultado que tuvo No me acuerdo en cuál otro Le fue mal también Que perdió antes de Semi Pero es uno de los Singlistas más potentes Así es El marco es 3 a 5 Sí, es mucho más técnico el Turi Claro Jorge es un poco más de fuerza Y sí, están dos estilos de juego diferentes Entonces está el estilo de juego Que es la técnica Y el estilo de juego Que es la fuerza No, no es tan Pero Pero está Está parejo, eh Yo pensé que iba a ser Un marcador más Más pesado para Frías Pero va a 5 a 4 6 a 4 Diego Vamos a ver si no 6 a 4 Quiso leerle la jugada Pero En el último momento El Turi le cambió Completamente el tiro Marcos ¿A quién le vas? Pues De corazón a Jorge Pero Yo creo que este partido Sí Está más a favor de Turi Sí, tú Diego El número 1 del ranking Es Carlos Alberto Torres Díaz El Chiquis Así es Y el número 2 es el Turi, ¿no? Arturo Rodríguez Faisal Entonces Es muy probable Que se dé una final Entre el rankeado número 1 Y el rankeado número 2 Sí De hecho parece ser Lo más probable Aunque Aunque Jorge no quiere ceder ¿No? 5 a 8 Estoy inventando ¿Sí? Muy bien Tú sigue inventando Fue lo que más o menos Entendí También son dos jugadores De muy Muy buena estatura ¿No? Deben de medir Acerca de los 1,80 1,80 y tanto ¿No? Sí ¿Cuánto mides tú, Diego? 1,87 ¿Ellos son un poquitín más altos? Sí Sí Los dos son más altos Entonces 1,90 más o menos Sí, más o menos Jorge seguro sí, ¿no? 1,90 Qué tranquilidad ¿Vieron qué fácil se tira? ¿Vieron cómo es la técnica? Porque lo hace como que en cámara lenta, ¿no? Como para que ustedes puedan estudiar ese movimiento y lo puedan hacer perfectamente Si no lo hacen ya es porque no lo estudian Por más que salte Jorge Imposible llegar a esa parte Y no lleva tanta fuerza, Diego ¿Tú crees que eres más de fuerza? Es más de colocación, ¿viste? Sí, no, me lo llevo muy bien Exactamente Esa es la nueva frase para que no es una jugada así de precisa que cuadre nada más La tira solo a que cuadre en las paredes ¿No bajó? Bueno, no tanto No, no cuadre tanto Y no va a bajar Hay que tirar la que cuadra y también un poquito de efecto, ¿no? Sí, sí, lleva un poquito de efecto, pero va Porque esa cuadró perfectamente, pero bajó casi hasta la malla, ¿no? Aquí vemos a Jorge ya mucho más desconcentrado Desenfocado del partido 5 a 13 5 a 13 Pues eso es lo que logra el Turi contra sus adversarios, ¿no? Es como que los va desesperando hasta el momento Que dicen, es imposible, ¿no? Ustedes que han jugado contra él Yo estaba platicando con Alan y me dicen Es que me tiene estudiado Ya sabe que voy a tirar recto Ya sabe que voy a tirar ¿Cómo le gano? me dice Alan Me tiene estudiado ¿Creen que eso sea cierto? Bueno, pues obviamente las condiciones físicas y técnicas que tiene el Turi Lo hacen, lo hacen ser un jugador muy difícil para ganarle un tanto O sea, tienes que tirar remates muy precisos O hacer que... Sí, porque bien colocado, bien colocado él en el lugar que le gusta Ahí entre el 8 y el 7 es letal ¿Pelota que agarre? No, un Jorge desconcentrado Ha tirado 7 y ha fallado 8 Imposible La necesidad que te lleva a tener que rematar muy fuerte para poder ganar el tanto Desde que de otra manera el Turi llega y además te remata Una pelota difícil te la hace aún más difícil, ¿no? Y espectacular Marco, ¿a ti quién te eliminó? A mí en singles me eliminó... Eh... Charro 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 Así es Trae un peinado hoy diferente el Turi, ¿no? Lo veo muy... Muy juvenil, ¿no? ¿Sí? Recién levantó, ¿no? León No vengas, no vengas, Turi, porque me vas a pegar Te era mala, ya había pegado de arriba El regreso, el esperado regreso de Tachi puede ser para octubre o noviembre Guau, qué buena noticia Esas son muy buenas noticias, la verdad Hace falta jugadores de esa categoría, ¿no? Se le extrañan las canchas Sí, cómo no Oye, Marco, ¿y tú qué has vivido ese proceso con el Tachi de no venir a los torneos? ¿Cómo se ha sentido? Porque es complicado cuando estás adaptada o adaptado a salir todos los fines de semana a un torneo Y vivir esa adrenalina fin de semana con fin de semana Y de buenas a primera cortarlo a ras y ya no sales nunca más ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo tú sientes que ha enfrentado él esta situación? Pues creo que han sido momentos muy difíciles y de mucha impotencia para él Ya que, como dices, todos los fines de semana podíamos verlo aquí en los torneos O mínimo cuando había algún torneo Entonces sí es mucha frustración y mucha desesperación de no poder jugar los torneos Es como, la verdad que esto es una droga, es un drogadicto en abstenencia, ¿no? Así que necesitas, necesitas esa, no sé, esa adrenalina que te da cada torneo Y no la puedes soltar, o sea, la tienes toda dentro de ti, ¿no? Así es, sí, sí, sí ¿O no es así, Diego? ¿Tú no sientes eso? No te veo así tan desesperado ¿Esperado por qué? ¿Por jugar? Sí ¿No? ¿No, verdad? No, pues Yo sigo jugando casi todos los días, pero... Pero esta adrenalina de los torneos, ¿esto no? Pues yo creo que depende de cada jugador, ¿no? De cada persona Así es Pero bueno, la noticia es fenomenal ¿Lo vamos a ver después de noviembre? Esperemos que sí, digo, tiene que pasar un proceso antes de eso ¿Cuándo? Si el proceso sale todo bien, probablemente estará de regreso en octubre o noviembre de este año Entonces lo estaremos viendo jugar allá en la Ciudad de México, lo estaremos viendo jugar en el Mundet Tal vez sí, ojalá que sí Ojalá que sí, porque es su público, en realidad ya él vive en la Ciudad de México Y todos preguntan por él, ¿eh? Lo que es por el Tachi y por Mauricio Nos preguntan cuándo regresan, cuándo regresan Es un regreso difícil porque tienes que estar con este ritmo del circuito No están ya, regreso y vuelvo a hacer el mismo, ¿no? No, no, no Hay un ritmo diferente que es de torneo Que obviamente solamente lo adquieres jugando Así es No hay secreto y no hay otra cosa que te lo pueda dar Lo único positivo del Tachi que es que él está físicamente al 100% Me imagino que se ha cuidado físicamente Mauricio va a empezar de cero porque es la recuperación de una operación de la rodilla Y es muy complicado, son las dos caras de la moneda Un chico que regresa que ya no es tan chico Lesionado de una lesión Fuerte Fuerte, dolorosa Y un Tachi que regresa de una sanción Pero con todo el ímpeto del mundo al 100% físicamente Así es, sí, así es Pues les damos las mejores de la suerte a los dos Ya la verdad que se extraña Se necesitan más jugadores en el circuito Y fíjate, ojalá que puedan regresar y jugar juntos Digo, pues los dos ahorita creo que no tienen puntos Entonces podrían jugar algunos torneos Sin la necesidad de tener que cambiar de compañero Porque creo que ninguno de los dos está dentro de los 32 Claro, hasta que se vuelvan a ubicar Aunque yo no entiendo mucho esto del ranking Yo no lo entiendo porque se mantienen los puntos por mucho tiempo, ¿no? Un año Un año ¿Está cañón? Los puntos de un torneo te duelen un año en esta administración Entonces cambiar tu... Cambiar de ranking está complicado, ¿no? Sí, te cuesta más trabajo alrededor de... Pues depende de qué tan bueno seas Pues puede costarte un año y medio, más o menos ¿Y anda a todos los torneos? Sí, claro, sin faltada ninguna Entonces se van a enfrentar Mauricio y el Tachi con esa realidad Sí Sí, y los vamos a ver jugando pues desde las primeras rondas Eso... Eso implica un desgaste bastante importante Así es Bueno, que te voy a decir ahora, Marquito Que con el nuevo sistema que siembras a 16 en singles A 16 en parejas y a 32 en singles Todo el mundo empieza casi desde la primera ronda Sí, claro, sí, sí Ahora en este torneo solo se sembraron a cuatro En singles En singles No, 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 bueno, todos entran Pero sí, se sembraron 32 y eran 39 Bueno, aquí tenemos ya a nuestro segundo finalista Gracias a todos los que se ven a la segunda ronda Gracias a todos los que se ven a la segunda ronda Gracias a todos los que se ven a la segunda ronda Gracias.